La mano viene pesada Y no somos tan fuertes para soportar Los golpes que nos dará este mundo Cuando invada tanta maldad Nos lamentamos por lo que no tenemos Nos pone triste perder lo que queremos Si lloras por ver el sol Tus lágrimas no te dejarán ver La estrella que ilumine Tu camino el que recorres Nos lamentamos por lo que no tenemos Nos pone triste perder lo que queremos Mis golpes son solo míos Congelando mi corazón El pobre se encuentra herido Lo escuchas en esta canción Mis golpes son solo míos Lo escuchas en esta canción Lo escuchas en esta canción Nos lamentamos por lo que no tenemos Nos pone triste perder lo que queremos Nos vemos